Bueno, nunca la fue. De hecho, es la oficina de Mauricio. Solo que... No, ni tuya, ni de Mauricio, Enriqueta. Los muertos no trabajan. Y, en fin, como los vivos tenemos que seguir echándole pichón a la vida, pues, eh... quiero informarles que a partir de este momento yo soy el nuevo director y jefe de esta revista. Bueno. Dígame. Ah, ¿usted es consejero de edificio? Sí, sí, yo soy. ¿Qué desea? Amigo, es que yo, bueno, yo en realidad estoy necesitado, ¿no? Y estoy buscando trabajo. Y quería saber si había la posibilidad de hacer algo aquí. Yo cualquier cosa, limpieza, lo que necesito es trabajar, ¿verdad? Bueno, discúlpenme, pero yo no estoy entendiendo nada. Si ustedes piensan hacer cambio en la presidencia de la revista, eso tiene que ser decidido en asamblea de accionistas, ¿no? Sí, sí, así es, así es. Y esta reunión se puede considerar como tal, porque los únicos accionistas que quedan son... deciré tú, mi hija Carlota y yo. Don Rogelio, yo creo que habría que tomar en cuenta que Mauricio había decidido que fuera yo la que ejerciera la presidencia. Pero lo lamento, Riqueta. Todo lo que decidió Mauricio es tiempo pasado. Mauricio ya no existe. De todas maneras, pienso que deberíamos votar. Sí, claro. ¿Y tú, Carlota? A ver, ¿qué opinas? ¿Qué piensas tú como representante de las acciones de Mauricio en esta compañía? ¿En qué trabajó usted antes, amigo? Eh, bueno, es que... Llevo tiempo sin trabajar. ¿Y cómo ha hecho para sobrevivir? Bueno, es que... De mi trabajo anterior me habían quedado unos realitos, usted sabe. La liquidación, pero... Como están las cosas hoy en día, bueno, todo se va un momentico, ¿no? Y sin producir, usted se imaginará, ¿no? Yo... Yo de verdad... Bueno, si estoy necesitado, si usted tiene la posibilidad... ¿Pero no tiene alguna referencia personal? No. Ni amigos, ni... Nada, es que me robaron, no tengo dónde vivir. Y yo lo único que tengo, bueno, es... Mi mano, pues. Lo que puedo hacer. Mi gana de trabajar. Y si usted tiene la posibilidad, por favor, bueno, yo... Yo le pido que que me ayude, pues. Bueno. Al menos parece que sabe comportarse. Y algo es algo para empezar. ¿Para empezar? Sí. Uno de los encargados de la limpieza renunció. Pero era el de menor sueldo. No, 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 no importa, mire, pero pues... Cualquier cosa es buena, yo... De verdad, mire, póngame a prueba, pues. Está bien. Te vamos a hacer la prueba. Bueno, comienzas hoy mismo. Perfecto. Bueno, ustedes me van a disculpar, pero yo de la revista no sé nada más que el tiempo que le quitaba mi esposo, pero... Más nada. ¿Qué quieres decir con eso, Carlota? Simplemente quiero que todo el mundo sepa... Que yo voy a apoyar cualquier decisión que tome mi padre. Porque, por supuesto, confío en él. Bueno, por lo menos deben reconocer lo bien que va la revista desde que nos asociamos con los inversionistas de Miami, ¿no? Claro, y qué bueno que tocas ese punto, Enriqueta. Porque quiero informarles a todos que la primera decisión que quiero tomar es romper relación con los inversionistas de Miami. No quiero nada con esa gente. Estás a una oficina, ¿no? Piso por piso. Exacto. Allí tienes todo muy clarito. No, la empresa de importación. También está en la oficina de una entrevista, ¿no? Oye, se ve que aprendes rápido, ¿no? Eh, buenas. Oye, Javier. Menos mal que pasas por aquí. Conozco al lado, compañero. Ah, hola. Mucho gusto, Javier. Oye, por cierto, ¿cómo me dijo que se llamaba? Iván. Mi nombre es Iván Marcano. Ah, bueno. Bueno, yo pienso que lo mejor que yo puedo hacer es agarrar a mi hija y desaparecerme de aquí. Ay, no, 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 mi hija. Ustedes dos solitas ahí por esos mundos de Dios. A mí no me parece, mi hija. Oye, ¿y si le pidiéramos ayuda a Salvador? ¿Salvador? Ay, Javier, pero imagínate que qué más puede hacer ese pobre hombre aquí. Ajá, dime, ¿qué más? Bueno, pues él podría mandar a patrullar por acá de vez en cuando. Él no se va a negar, ¿no? No, claro que no se va a negar. Ese hombre es un pan de Dios, ¿no? Ay, Dios mío, pero es que no sé. Seguro uno le dice y manda a poner a alguien allá afuera. Bueno, una salida, ¿no? Ajá, sí. Chicas, no esté viendo que ese hombre es una maravilla. Bueno, menos mal que Pacheco lo esté imitando en algunas cosas. Claro, como lo admira tanto, ¿verdad? ¿Qué te pasa con Pacheco? ¿A mí? ¿A ti te gusta Pacheco? ¿A mí? No, no. A mí no me gusta. Lo que pasa es que, bueno, que mientras más gente se parezca a la otra, ¿verdad? Sí, 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 señor, yo creo que sí. Mira, que Salvador es un palo de hombre. Ojalá todos fueran como este. Les agradezco que a mí no me nombren a Salvador más nunca en la vida porque ese señor está muerto para mí. Me parece bien el horario. Yo lo puedo cumplir. Eso esperamos. Fíjense que los pisos de ahí tres son los más delicados. Aparte de la revista Positivo, que está en el penthouse. Están llamando desde el PH. La revista. Sí, adelante. ¿Cuál es la novedad? Parece que derramaron una jarra de café. Dicen que necesitan limpiar aquello. Entendido. Llamando a alguien para allá. Ok. Iván, ¿quieres que me seco la revista? Allá arriba trabajan un poco locos, ¿no? Pero todos son muy buenas personas. Claro, claro, tranquilo, yo me encargo entonces. Subo. Adelante, bueno. Mira, a mí no me vengas con cuentos de que Salvador no te pudo recibir porque estaba ocupado porque él es incapaz de dejarte a ti haciéndole antesala. Ay, mamá, de repente fue que me molestó como me contestó. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pero con ti de acuerdo, ya va. ¿Te lo mandó a decir o es que no te lo dijo personalmente? ¿O sí te lo dijo personalmente? Mira, Juana, espera tú, ya va, que no sé, no sé, porque cargaba a taza y calentera. Te lo juro que es que estaba, que me moría de la rabia, que ni siquiera sé qué dije y qué le dejé de decir. Mira, 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 lo único que yo tengo que preguntar es una cosa. Lo único que me causa mi curiosidad. Ajá, ¿qué tiene que ver lo de mentiroso con embaucador? Porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ajá, le ponen eso. A ver. ¿Qué es esto? Me van a venir ustedes tres también con una interrogadera. ¿A cuenta de qué? Todos los hombres son iguales. Y el Salvador. El Salvador no se salva ni por el nombrecito que le considero, mamá. Tú sabes que es así y yo menos conozco a toditos más que todos a los que tienen la carita de cordero degollado que te miran así. Ay, de ladito así. Y por dentro, ay, no mire, es que es su hijo. No, a mí no me hablen. No me hablen. Pero bueno, es que son unas ratas peludas. Ana María, a ver. Ana María, a ver. ¿Qué es lo que se murió, loca? ¿Qué es lo que se murió, loca? Me estoy dejando llevar por la desesperación. Es que puede ser que me esté metiendo en la boca del lobo aquí. Aquí me conoce a todo el mundo. Ay, no, Alfredo. Aquí todo el mundo sabe que nos fuimos juntos y tú siempre me hacen lo mismo, ¿vale? Pasamos la noche juntos y luego el día siguiente cada uno llega por su lado como si nada. Y eso no me gusta, Sara, no me gusta. Tú vas a seguir con el temita otra vez justamente en este preciso momento. Bueno, chico, pero es que tampoco es así porque la que queda más delante es todo el mundo solito. ¿Me entiendes? Escucha una cosa, ya te dije. Yo voy a entrar primero y tú entrar después, ¿ok? Está bien. Mire, señor, ¿y usted qué hace ahí parado? No, 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 no. Le derramó café. Ah. ¡Dora! ¡Dora, mi amor! Sí. Mire, señor, aquí está esperando para limpar un café que se derramó. Ah, sí. Ocupa, ¿sí? Pasa por aquí. Tienes. Es que no puede ser, ¿vale? Que ahora la gente de Miami también se vaya a echar para atrás. No. ¿Me refieres a la cosa? Muy mal, Vivi. Ahorita estaba en una reunión de accionistas. Ahora, Mauricio, tanto que lucho por todo esto. Es un angustio, mi joven redactor. Consuélese. Que Mauricio, donde esté, nos debe estar escuchando.